El casamiento del año. Oriana Sabatini y Paulo Dybala dan el sí en medio de una fuerte interna familiar. El fantasma de Gabriela Sabatini. Todas las polémicas. Me relaja que por lo menos se aclare que no fue por mi culpa que ella había hecho una nota justamente en socios del espectáculo diciendo que se había separado culpa mía. A mí me alegra que el tiempo demuestre que yo no miento. Que cada una viva su propia experiencia. Yo ya viví mi experiencia con el gordo y me bastó para no tener ganas de repetirla nunca más en mi vida. Pido perdón. Te pido perdón, Pepe. Puede haber sido desde la inconsciencia, puede haber sido también parte de un cierto código que tenemos nosotros con nuestros oyentes. Yo no tengo nada que disculpar. Como dije, se lo pidieron a la pedida. Hablaste en el streaming de Moria. Finalmente contaste una historia antigua con Pampita. No, yo no conté nada porque yo no hablo de nada, ¿entendés? Pero por lo que yo le he dicho, obviamente que la respondí porque soy una persona respetuosa. No tengo nada que decir. Hay que preguntarle a ella por qué quiere hablar de eso, ¿no? El tema surgió y ella lo respondió. Bueno, a mí me preguntan y yo no respondo nada. ¡Casi, casi, casi el día del amigo! ¡Casi, casi, casi! ¿Cómo estamos? Bienvenido, estás de vacaciones. Nos ves en vivo ahora, ¿eh? Siempre nos veías on demand. Estamos en vivo, por supuesto. Comienza socio del espectáculo tercera temporada. ¡Adelante! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Tenemos de todo como en Botica, con grandes conductores, los mejores de la casa. ¡Rodrigo Lusich, Adrián Pachárez! Lusich, paliares, paliares. Programón de viernes, lleno de primicias, de noticias, de notas, de mucho amor. ¡Chururururú! ¡Chururururú! ¡Churururú! 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 ¿Está aquí de tocado, Adrián Mío o vos? ¡Cállate! ¡Hola, buen día! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es viernes, chicos. ¡Apensión! ¡Apensión! Nosotros ya festejamos acá. Mañana festejamos en Córdoba con Adrián y que hacemos una función divina. Tenemos un gran programa, notas exclusivas, agenda propia, los títulos que después le van a toda la televisión. Y aparte nos va muy bien. Muchas gracias por estar ahí. ¡Arranca! ¡Socio del espectáculo! ¡Hola, querido! Estamos cosas. El compañero es nuevo, ¿viste? ¿Cómo nuevo? Pero vino... No, pero venía acá como con temeroso. No, pero eso vengan, vengan. Sí, vete, vamos a ver. ¿Verdad que lo agarramos? ¡Carmela! ¡Carmela, bienvenida! ¡Carmela Bárbara! No tenía ganas de que saltemos, pero no. Tenemos un gran programa. ¡Ah! ¡Cresalta y todo! ¡Ahí, Carmela! ¡Churururú! ¡Chururú! 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 ¡Buen día! ¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Arriba los toques! ¿Cómo les va? La tenemos favorita, Varela, con una nanita. Así que ahí estamos. Con Mariana, con Matanita, con Rosita, que está discreta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fardo! ¡Animal Prín! ¡Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de gana! ¡Uh! ¡La locura! Estoy preparando para el fin de semana XL que voy a tener en cuanto a salidas. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien, la amiga! ¡Van a salir! ¡Ah, y está Fabo, por supuesto! ¡Ah, Fabi! ¡No tengo ninguna canción! ¡No! ¡No hay ninguna canción! ¡Bueno! ¡Ven igual! ¡No, no hay nada! ¡Ahí está la canción! ¡Ahí, mirá, ahí estoy yo! ¡Ay, Nancy! Me falta poco para que... ¡No es la tigresa de Constitución! ¡Animal Prín! ¡Qué malo! ¡La tigresa de Berizo! Porque yo vengo de Berizo, mirá. De Berizo, bueno. ¡Qué lindo! ¡Ay, cómo estamos! Sí, mañana se casa Oriana con Dybala. Y no todo un operativo se habla de esto en la tele, tipo agenda, así como cadena nacional. Pero nosotros vamos a tener al padre de la novia. En un ratito habla Ova Zapatini con nosotros y nos cuenta todos los preparativos, nos cuenta cómo está él, porque se casa la nena. Se casa la nena. La mayor. La mayor. Porque se me para de llorar. Padre muy presente cuando Oriana se va a vivir a Italia con Paulo, obviamente. Hemos hablado en esos momentos y, bueno, la verdad que estaba como muy, muy en carne viva porque, bueno, era un papá, es un papá muy presente y, bueno, vamos a estar charlando con él en un ratito que nos va a contar todo lo que se pueda contar porque hay un casamiento secreto, pero, bueno, Ova va a charlar un rato con nosotros. Secreto, pero feliz, digo, feliz, pasarse lindo. Y aparte, Dybala es el ideal para casarse. No, hay unas imágenes, hicieron como un íntimo con Oriana, que después lo vamos a ver. Un podcast. Un podcast. Que él le dice, tengo curiosidad por saber cómo voy a ser como padre. Y te derretiste. Donde pone el ojo pone Dybala. Porque él sintió que a los 15 años se quedó sin una imagen paterna en su vida. Tuvo una vida difícil Dybala. Así que, bueno, todo eso lo vamos a contar. No, es divino. Divino, divino, divino todo. Y, bueno, el día después de Pepito Cibrián. Uno cree que Pepito recuperó la calma. Sí, claro. ¿Seguro? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? No. La verdad que no. Pepito sigue furioso. No acepta las disculpas. Ayer, nuevamente, hubo un descargo. Ya, después de haberlo hecho en una nota con intrusos que vimos esta semana, Tomás, Toto Kirchner, hizo un descargo al aire en el streaming de Olga. Y, bueno, fue muy específico, pidió disculpas de todas las maneras posibles, se retractó, bueno, explicó lo que a él le pasó, además, dos casos de abuso, dijo en su vida. Mucho más profundo. Este pedido de disculpas fue posterior al descargo de Pepe Cibrián. Por eso, el primer pedido de disculpas cuando lo van a agarrar los colegas de intrusos, él es como, bueno, si le tengo que pedir disculpas, era como, todavía no, ¿por qué? Porque algo que habíamos contado acá, la gente de Olga se había comunicado con Cibrián, Cibrián habría aceptado unas disculpas en privado, habría aceptado ir a Olga a hablar sobre el tema y después nunca más contestó el teléfono. Salen intrusos, dicen todo lo que... Entonces, a partir de ahí, Toto se siente en la necesidad de ser más profundo. ¿Qué es lo que específicamente le ofendió a Pepe? ¿Qué es? Digo, de todo lo que... Pepe habla de lo que fue su intento por ser padre, en su momento, con su pareja de tantos años, Santiago, que fue su pareja de muchos años, el tema de la adopción y aquella historia que contó con mucho dolor, el famoso Calle o Pepe, Pepe o Cash, de la chiquita que le dieron en la calle, bueno, la famosa petera, entre comillas, como dice él, con perdón de la palabra, pero es como él lo dice, dice que alguien le pida perdón a la petera e insiste con eso por la nena y lo vuelve a hacer. ¿Querés saber en realidad qué le ofende y por qué no perdona? Sí, está bien. En este momento no lo dice, mirá. ¿Cómo estás luego de los días que pasaron después de lo que pasó con Toto? Estoy muy orgulloso. Cuando yo viví lo que viví el otro día, que nada tiene que ver con Pepe, ojo, yo soy simplemente, como he sido un instrumento para poder hablar de algo. Entonces, más allá de primero, orín o orina, escriban y todo el tiempo instigando, que le escriban, escriban, y realmente mi Instagram me estaba inundado, mi obra no tenía lugar, eran cintos. De pronto dice, ahora vamos a poner Calle o Pepe. Ahí ya dije, cuidado. Entonces uno comenta luego, bueno, mejor que, ¿por qué no va la petera a tu casa que va a estar con vos? No, mejor en la casa de dos chabones, o sea, dos homosexuales, que va a estar mejor que en la calle. Lo de esta nina que, o sea, eso ya no es risa, eso no me digan, no fue intencional, no, no fue, pero sí, ¿cómo va a ser intencional? La libertad, mi amor, tiene responsabilidad. O sea, lo hablo así, vos manejás y vas por la calle con libertad. Pero eso es libertad, podemos caminar, andar con el auto. Y de golpe paramos frente a un semáforo en rojo. ¿Vos seguís o parás? No, paro. Paro, ahora. El que no siente todo, sigue. Porque todavía no tiene límite. Choca, quiere alguien, se muere alguien, vaya a saber. A lo mejor él. Eso es romper la libertad. Eso es la responsabilidad que uno ha hecho. En este caso, lo que han hecho ellos es romper la libertad. ¿Toto se comunicó con vos para pedir disculpas? No, no, es que no me, primero que no me pueden pedir disculpas. Yo no tengo nada que disculpar. Como dije, se lo piden a la petera. Porque a quien ha ofendido es a ella, no a mí. A ver, el screaming. El screaming es algo maravilloso. Es como el átomo. El átomo me sirvió a mí para curarme dos cánceres. El átomo. Pero también sirve para la bomba atómica. Y el streaming, hay buenísimos streaming y hay malísimos. Pero el streaming por sí mismo es bárbaro. Es una forma moderna de comunicación. Tiene la posibilidad de una cosa más inmediata, donde no necesitas decorados, donde es tecnológico. Eso me parece maravilloso. Ahora, si está usado como la bomba atómica, no. Hay que ponerle límites. ¿Verdad? Entonces, yo creo que tiene que haber una legislación que haga que esto tenga un límite. Uno sabe que Pepe Sibrena es un símbolo en este país, que soy una institución en el arte, que he peleado por la dignidad de los que estaban ahí, también en ese grupo. Yo qué sé, si son o no son gays, lesbianas. Yo qué sé cómo es la vida de ellos. Ni me importa. Porque ¿quién está hablando? Entonces, claro, ahí fue donde las cosas le salieron mal. Porque hablé yo y fíjate vos, el país está hablando del tema. Entonces, se equivocaron a quien tocaron. Algunos estuvieron muy a favor tuyo, obviamente, y otros dijeron, como por ejemplo, Beto Cacela, que habías exagerado. Bueno, ya le mandé un mensaje a Beto Cacela. Y hoy también volví a decir otra tontería. Exagerar. Yo le pregunto a Beto Cacela, si dicen eso de su hija, ¿le va a estar tan contento? O sea, ¿lo hubiese exagerado él? No, Beto es una gran persona, es una bellísima persona. Entonces, el motivo por lo cual lo quiere decir, no lo sé, pero no. Ya se lo expliqué en un audio a Beto, ¿eh? Luego de la primera... No, y me dice, sí, lo entendió muy bien. Y después hoy me dijeron que dijo otra tontería más. Pero él está en su derecho de decir lo que le dé la gana. Porque vuelvo a decirte, no me está ofendiendo a mí, pero lo que tiene que tener cuidado, Beto, es de lo que estoy hablando. Así abre otra guilleta ahí, porque la nota que le comentaron a Pepe que habría dicho una tontería a Beto Cacela, la dijo en este programa. Y seguimos metiendo fichas. Es lo que dijo en Bendita, y otra cosa es lo que Beto ayer dijo que no le parecía tanto. Está, lo dijimos ayer, está muy enojado, está demasiado enojado, tal vez, pero por el otro lado, también, como dice, todo el país habla de esto. Pero ¿puedo decir algo? A ver, yo por supuesto lo respeto muchísimo a Pepe, entiendo y comparto su lucha, sé lo que él ha sufrido por esa situación, y el tema en particular de lo que él pasó, eso no está entera de juicio. Me parece a mí que no se le puede cagar con el mismo peso a la persona que comete un delito que a la persona que, por error, quizá, o por desconocimiento, dice un chiste desafortunado. Por más desafortunado que sea el chiste. A ver, ¿cómo se le dice el ejemplo? ¿Por qué le está diciendo, por ejemplo, vos pasás con luz roja? Bueno, estás cometiendo un delito, pues si vos matás a alguien, digamos, es una situación distinta. Pero él compara como que no tiene límite. Él compara como que no tiene límite. Claro, como a alguien que se lo acusa por un abuso, o por un maltrato, sea laboral, personal, lo que sea. Me parece que ahí estamos hablando de acciones que están mal y que tienen que ser penadas. Y uno puede ser fuerte con sus discursos también al respecto. Ahora, una persona que dice algo desafortunado, le ha pasado a Cacho Castaña en su momento, con un chiste que también estaba fuera de lugar. Dijo algo desafortunado, se equivocó, está mal. La selección hizo un cántico que no tenía que hacer. Pero no se le puede ir con un peso tan fuerte como si hubiera cometido un delito. La otra cosa que es fea, que también lo dijimos ayer, es eso de decir, andá a ponerle en los posteos de Instagram. Eso es imperdonable. Eso es una guachada. Bueno, porque eso es más escrache. Eso es el escrache. Aparte vos estás en tu casa. Es un escrache muy propio de los youtubers, de los instagramers, de los influencers, y todas estas mangas de zampado. Es algo bastante común, que bueno, para Pepe ahora claramente es una novedad, y entiendo que no sea agradable. Para mí también exagera un poco. Mirá que lo adoro a Pepe y me parece, pero digamos, él fue el que contó esa historia. Hoy, bueno, se burlan de eso, lo imitan. Es una imitación que se hace, una... Te puede gustar o no la imitación, te puede parecer exagerada, te puede parecer correcta o incorrecta, pero en definitiva no entiendo qué... O sea, por eso yo preguntaba al principio, ¿qué lo ofende a él? ¿Qué lo ofende a él directamente? La línea, la línea, la que le llama la petera. Pero, ¿quién la llamó de esa manera? ¿Quién la puso en ese término? Él, él, él. Lo que pasa es que todo es el contexto, chicos. Primero eso. Vayan al perfil de Pepe Sibrián y pónganle todos los mensajes en la foto. Cayo, Pepe, orina, orin, orina. Después lo gastan como él hablaba. Entonces, son demasiadas cosas. Insisto, al principio el perdón fue como muy laxo, como bueno, 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 ya pasará. Pepe hace lo que hace y después va. Lo que pasa es que tiene ciberacoso por un lado, que es lo que está muy mal. Es eso. El ciberacoso que tiene un delito penal. Y por otro lado, me parece que tienen que aprender de los errores. Porque si esto a la semana que viene lo hacen con otro famoso y continúa... No, no lo van a hacer. Bueno, vamos a ver a Nati Jota, Homero, Petinato, Lizardo, Ponce, Cachete, Sierra. Streamers en su salsa. ¿Qué pasa con el streaming? ¿Cómo estás viviendo vos la polémica? ¿Siempre están en la mira? ¿Estamos todos pendientes de lo que hacen, lo que generan y lo que pasa? Y bueno, lo que pasó en estas últimas horas. Me parece que es aprendizaje para todos. Me parece que es un medio nuevo que está surgiendo, donde hay micrófonos para mucha gente. Claramente hay límites. Probablemente sean otros a los de la tele y los medios tradicionales, porque le hablamos a otra gente con otro sentido del humor. El humor es muy generacional. Y nosotros tenemos que, por un lado, entender que estamos yendo hacia todos. Estamos en boca de todos. Entonces están los que te entienden y los que no. Hay un tema de límites, creo que cada uno. Después nosotros jugamos y en ese base de personajes, o si yo me hago el que estoy enojado, ¿viste? Hay diferentes streaming también. Viste, en la búsqueda de ser gracioso, ser fresco, ser esto, ser lo otro, te podés haber pasado muchas veces, porque pasa. Viste, uno hace horas de aire, viene acá temprano todos los días, y a veces le pifias, digo... Son cosas que pueden pasar tanto en un stream como en un programa de televisión, o como en un vivo de Instagram, digo... Hay que tener cuidado y ser responsable con sus palabras. Yo creo que nada de lo que se dice va con maldad. Esto también te lleva a cruzar los límites, porque no está el detrás de escena que había antes. Puedes romper un poquito más, ¿viste? Con los cuidados que hay que tener a veces o que teníamos en la tele. Las generaciones más grandes tienen cosas que entender, que tal vez cosas que son muy ofensivas para ellos, no lo son para nosotros, no tienen ese condimento de odio, de maldad. Todo se ha vuelto como muy estricto desde ese lado de... De repente es como no hay tolerancia a pifiarle en algo. Y sí, loco, nos equivocamos. Hablamos dos horas, tratamos de ser graciosos, de ser distendidos, de ser sueltos, y te podés equivocar. Caso Toto, yo no vi lo que pasó, pero conozco a Toto, una persona increíble, Toto. No hay tipo más bueno. No hay tipo más bueno, más abierto, más empático, más solidario, más familiero, más buen amigo. Todo lo que vos puedas pensar bueno de alguien, todo lo que vos deberías querer tener, lo tiene Toto como persona, como alma en vida. Los conozco a todos los chicos que vivieron esto, y sé que ninguno tiene ninguna mala intención, pero bueno, me parece que es cuestión de aprender. Siempre lo que hace Toto, creo que está en el código del humor y de cómo es él. Digo, quizás puede llegar a caer mal a gente que no lo conoce, o que no es habitué de lo que él hace o propone, tanto en las redes sociales como en su streaming. Siento que tenemos que de repente responder como si nosotros un día nos hubiéramos parado y decir, somos los más cancheros, porque somos re loquitos. ¿Hay límites en el streaming? ¿Viste lo que pasó con Pepe Sibrián, en Olga? Un chiste, y esa cosa de que estás al límite de ofender, de agredir al otro. No, lo que a mí me pasa puntualmente, y me pasaba cuando hice radio, que era como, bueno, estamos hablando acá entre amigos, y no, como lo escucha todo el mundo, y eso tiene su repercusión y todo. Sí sé que hubo un tema con Pepe que se afectó mucho, y lo vi muy mal. Los que hacemos streaming, hay que entender que hay ciertos límites que se pueden juzgar y otros que no. Me parece que por un error, juzgar toda una industria o todo un grupo de personas, ¿está mal? No creo que sea una cuestión de streaming o no streaming, me parece que los límites son los mismos en todos los medios, me parece que tiene más que ver con el tono del canal, del programa, como pasó toda la vida, que hay gente que hace humor un poco más picante, hay gente que hace humor un poco más inocente. La comunicación vía streaming merece el mismo cuidado, y por ende, diría yo, las mismas regulaciones que tiene la comunicación en medios tradicionales. Están al frente de comandar un periodismo distinto, diferente, que también vamos a tener que acostumbrarnos, pero bueno, no todos lo van a entender. Toto es un pibe bárbaro, o sea, yo sé que jamás va a tener ninguna actitud con mala intención. Después, como te digo, los chistes pueden causar gracia o no, entiendo que en este caso a la persona aludida no le causó nada de gracia, y también está en su derecho, digo, siempre el derecho de la libertad de expresión está para el que lo dice, y también para el que no le gusta lo que escucha. Me parece que en este caso, yo no lo conozco a Pepe, lo conozco a Toto, y sé que es una buena persona, y sé que obviamente si generó un malestar, no fue su intención, eso seguro. Creo que igual Toto salió a pedir disculpas, así que me parece que ya está todo recontra claro. Siempre hay como esa cosa del streaming que es un medio nuevo, y que todavía le estamos descubriendo el camino. No eran una innovación, no eran la renovación, no eran la búsqueda de lo nuevo, no eran aquello que venía a ser lo que no se había hecho durante 45 millones de años. Siento que estoy capaz un poco más suelta acá, pero siempre respetando, o sea, nunca querría hacer sentir mal a nadie, nunca. Hay una necesidad por ahí de profesionalizar el streaming que está pasando y que cada vez con nuevos medios que van surgiendo, uno dice, bueno, se está armando una industria, ¿no? Y en esa búsqueda creo que vamos a tener un montón de errores, pero también un montón de aciertos, como lo que está pasando. Es, a mente condenable, repito, alevoso y viejo. ¿Qué te pareció lo sucedido con Pepe Cibrián y Olga, el streaming? Y bueno, son juegos. El streaming es hacer equilibrio sin red. ¿Qué significa? Te caes, te matás. Están innovando. Falta experiencia en los conductores y en la producción. Entonces, los chicos son chicos, están frente a una cámara, salen a la puerta y tienen chicos que los están esperando, se obnubilan y ahí es donde cometen los errores. Pero es porque no hay gente fuerte detrás de cámara. Me parece que los chicos, o sea, no tienen timing, no son periodistas o no tienen timing, me parece que bienvenidos al mundo de la televisión y del streaming y de todo. O sea, cuando te empiezan a llegar carta documento y eso aprendés o aprendés. Si bien creo que el humor debería ser ilimitado, hay lugares, especialmente ahora muy sensibles, que tienen que ver con lo que pasa con los niños, con lo que tiene que pasar con la enfermedad y demás. Entonces, me parece que estamos todos como con la vorágine de sobresalir, de obtener rating, los que hacemos tele, y a veces nos sobregiramos. Entonces, me parece que va por ahí. Hoy el medio, o sea, todo lo que cuando uno desde el periodismo tenés que saber bien qué palabra utilizar, porque estás siendo alguien que le está hablando, por ahí no te das cuenta, pero le estás hablando a mucha gente y tenés que saber cuidar tus palabras, que cuidar tus palabras no significa no decir lo que vos pensás. Cuando empiecen a legislarlo y cuando empiezan a llegarles la carta documento, o sea, como se empiezan, el humor se les cambia. Me parece que recién están encontrando los tonos, están, por ahí los que trabajamos en la tele más clásica, tenemos como otros filtros de producción o de... Esto es muy, muy, muy interesante porque esa, vamos, ¿no? Entonces, a lo mejor empiezan a encontrarse algunos límites. Si no te querés cuidar después, allá vos, ¿viste? Estarán las consecuencias. Lo que pasa es que se ceban, porque son todos muy jóvenes, se ceban del chiste del otro, qui, 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 y detrás de cámara se quedan cruzados, y seguís, seguís, mirá. Esto es lo que pasó en Eura. Hay gente talentosa, pero sin experiencia. Entonces, siempre vas a cometer errores. Bueno, excelente el aburro de nuestra producción a la hora de buscar voces desde los más experimentados, la gente que hace televisión muchos años, los nuevos, los streamers, y los periodistas y los colegas. Pasaron por aquí Diego Leuco, Fervo, Pachano, Dalma Maradona, Franco Torchia, Maga Isega, Luis Novaresio, Marcela Tauro, Rocasalbo, Susana, y antes, como les anunciamos, Nati J, Homero, Lizardo y Cachete, y Luis Ventura, completísimo. Completísimo. Y todas las voces que han pasado, bastante coincidentes. Sí, sí, veremos qué pasa a partir de ahora. Si empieza un poco de control, yo ayer decía que me parece que el streaming es sin control directamente, es la esencia del streaming, es no tener control y decir lo que se les viene a la cabeza. Bueno, habrá que ver si ahora hay más respeto. Sí, 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 dijo Rocasalbo. Sí, sí, dijo Rocasalbo. La canción de los de hondo. Amamos a Rocasalbo. Amamos a Rocasalbo. No, y me gustó lo que dijo Franco Torchia, ¿no lo venían a renovar? Sí, los que venían a cambiar los códigos de comunicación, puro. Pero por eso, sirva para aprender, pero no nos pongamos en esto de lapidar a la persona que se acercó. No, se quedó, pidió disculpas, está mal, no hay que repetirlo. Se van a autocensurar ahora, para mí se van a recontra cuidar y también van a perder cierta frescura, porque siempre tiene esa contra. Cuando vos te limitás el freno ético para ver qué no bajás de la cabeza a la boca, está bueno, pero también después te quedás con las ganas de decir un montón de cosas que capaz que estarían... Sí o no, sí o no, qué sé yo, también en su momento Perbolini fue un disruptivo total. pues es que no se hagan cargo y que sigan. Y capaz que siguen, qué sé yo, porque estamos pensando que van a hacer algo que para mí, no sé si lo van a hacer. Pero la demanda debe estar cagada, debe estar cagada. No, la demanda van a llegar. O te lleguen las cartas de documentos se te acabó el chico. Y aparte, chicos, el auspicio, ¿qué pasa con los auspicios? Un auspicio también se puede quemar con alguien que dice una barbaridad al aire, ¿no? Eso pasa en tele. Bueno, en el próximo bloque, Adri, hablando de lenguas filosas, en el próximo bloque nos metemos sobre todo el tema Luciano Castro, Florvin, y Sabrina Rojas. Yo ya tuve una pota importante del gordo, no quiero saber más nada de ese muchacho. Luciano, vos sabés que te queremos, no sé. ¿Montó a tu sexo? No, te queremos, te odian. Te odian todas. Yo sé que nos vamos al corte y no me voy a ganar mucho, pero ya la ex despechada me tiene arco. Bueno, ya adelanta, Breis, editorial de hoy. Ya adelanta, suelta, suelta, está con mi celda, baja. Bueno, ¿sabés qué pasa? Ella dice, en su momento me acusaron a mí, Florvin, me acusó a la relación con Luciano Castro, se había terminado por culpa, dice que en realidad se terminó porque le metió los cuernos. Y tiene razón, tiene razón, porque también fue en este programa que Flor dijo que había sido con Sabrina, que ha hecho un año. ¡Qué daño! Sin contar que la fuimos a buscar nosotros, a Sabrina Roja, no es que vino a Cochabamba o a Cochabamba, 53 a decir, quiero hablar del tema. La fuimos a buscar. Breve corto y ya volvemos. Vale. Hay muchos más socios, ya volvemos. Muchas gracias, Panadería de Buenos Aires, Bakery. 32 sucursales en Cava, más de 200 productos para el Día del Amigo, para una juntada, para pedir, para el brunch, arroba.ba.bakeryoficial. Todo delicioso, riquísimo. Bueno, mañana Día del Amigo, nosotros lo festejamos con mi mejor amigo, con mi cocción en Córdoba. Hacemos función mañana en el Salón de Eventos Abril, en Ciudad Capital de Córdoba, en Avenida Valparaíso, Valde 6000. Ahí hacemos nuestra función de dos hombres buenos, aparte dicen a Joe, hay un meet and greet. ¡Epa! No son una cosa de locos, ¿verdad? Es un show. El itinerario es tremendo, le agradecemos mucho a nuestros productores, y pase Joe, entran a pase Joe, ponen dos hombres buenos y adquieren las entradas que todavía quedan algunas, pero por suerte está bien vendido. Muy bien vendido. Muy agradecidos a todo Córdoba. En Google, entran en Google y ponen dos hombres buenos Córdoba y ahí sale el link. Y sigan nuestros Instagrams, arroba Adrián Paya, arroba Rodri Lucy, están en los links. Bueno, voy con esto, atención. Para cuidar tus articulaciones, elegí el colágeno con mayor biodisponibilidad. Curflex, con tecnología de extrema y extracción única, maximiza la absorción de colágeno. Curflex, mayor absorción, mayor bienestar articular. Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo con dos tipos de colágeno para tu bienestar articular. Y hablando de mejores amigos, estamos en el mes del amigo y Hellmanz estrena el segundo capítulo de Historias de Laderas con los amigos que todos queremos tener. Pacho y Pablo se enfrentan en un desafío nunca antes visto, conquistar el corazón de Miguel. No te lo pierdas en el canal de YouTube de Hellmanz. Nos metemos en el casamiento del año, podemos decir. Un casamiento realmente que va a tener mucha repercusión, hay mucho secretismo, porque bueno, todo va a ser para invitados de lujo, en silencio absoluto, no se puede pasar con los celulares. Bueno, pero se van conociendo detalles y lo resumimos en este informe. Se casan mañana Dibala y Oriana. Oriana y Dibala. El casamiento del año. Oriana Zabatini y Paulo Dibala dan el sí en medio de una fuerte interna familiar. El fantasma de Gabriela Zabatini. Todas las polémicas. Todas las polémicas. Parecería escrito para nosotros nada más si vuelvo a vivir te vuelvo a elegir para siempre para siempre para siempre La gran boda será este sábado en el marco de una mega fiesta que tendrá un celoso cuidado para que no se filtre nada de lo que acontece. Se estima que habrá unos 300 invitados entre los que estarían algunos jugadores de la escaloneta. Katy Fulop se fue con Tiziana la semana pasada a Milán. Se fueron a dar unas vueltas con Oriana a comprar cositas. Últimer detalle. Sí, a comprar cositas. O sea que el vestido de ella va a ser de Dolce & Cabana. Claro. Ay, chicas carísimas. Impresionante. Dentro del casamiento no va a poder haber ni celulares. O sea que no nos vamos a enterar al toque. Lo tenés que dejar en la cajita a la entrada. Lo vas a tener que dejar en la cajita. Siempre se filtre. Oriana fue muy, muy insistente con el tema de que no haya videíto de bienvenida de ellos dos cuando eran chiquitos y toda la historia de amor. Yo no quiero, no quiero. Y Claudia Villafañi que es la que organiza dijo acá se hace lo que quiere Oriana muy a pesar de Katy Fulop que ella quería con insistencia. Se lo hago yo al videíto dijo no mamá. No mami, no, no. Y bueno va a colgar en redes, olvidate. A Oriana le escribió el cura que causó a sus papás. Ella no practica la religión pero le dijo que como símbolo que quería que él esté para que realice también la ceremonia, el acto. Y después le dijo no show a Katy Fulop, a su mamá. Le dijo no te vas a subir arriba del parlante a bailar como hace dos. La queremos. La queremos mucho para la censura. Que no estuva a la mamá. Eso es que no puede bailar. Que no hagas show a la mamá. Va a estar atada en una silla Katy Fulop Mientras tanto, Gabriela Sabatín y su aparente ausencia parecen empañar este feliz momento con una tremenda interna familiar que está al rojo vivo. La guerra de Ova y Katy contra Gabriela y su pareja quedó más expuesta que nunca. Lo que acá no es que se han peleado ni pasó nada grave ni es mala Katy. Oriana pobrecita es la víctima porque siempre fue su tía predilecta. De hecho, en un momento eran muy unidos. El tema es que ella la parte sabatina y argentina, digamos, no quiere a la pareja de Gabi porque parece ser que ellos creen que la puso a Gabi en contra. ¿Sabés cómo se enteran que Gabi no va? Ni siquiera es que se hablan. La wedding planner a lo que te llama para el RGVP la llamó ¿asisto o no asisto o no asisto? contestó. Ese es el diálogo familiar. Con la pareja ya no la invitaron sola. Eso no lo sé. Hay que ver. Porque capaz que ahí está el problema. Claro. ¿No? Porque si es la tía predilecta y demás. Yo no creo que la hayan va, esto ya es opinión. No creo que la hayan invitado sin la pareja porque sería muy problema y sería como una invitación. Está todo más que bien, o sea, no necesitas estar, el cariño está, si ella un día llama mira, voy para tu casa, chévere, vení, estás acá, quieres venir, salimos a comer, salimos. O sea, nunca nos vieron ni en sus redes ni en nuestro... Nunca nos vieron. Ni siquiera la seguías en Instagram. Claro. No, bueno, eso no sé, fue un error, no sé, que si no empezamos a dejar de seguir, ahora creo que sí la sigo. Hay un divideaguas después de esta boda porque Katy lo llevó a un lugar de tiene que venir, es la sobrina. ¿Qué pasa si no viene? Como sigue esta relación. Para mí es un quiebre total en la relación, si no llega a estar, va a ser un quiebre, salvo que tenga una explicación que realmente se entienda. Pero no, quiero plantear algo. Si no viene es el quiebre. Si no viene es el quiebre. Viene, viene, viene. Sí. Pero Katy viene con Dios, al comienzo de la nota dijo. Entra todo fenómeno. Ahora pregunto, ¿cómo se llevará la pareja de Gaby con la familia? Hoy, en Socios del Espectáculo, los detalles exclusivos de una de las bodas más calientes del último tiempo. Bueno, ahí hicimos un repaso de muchas internas que hay en esta boda. Una boda que tiene de todo. Esta boda que tiene de todo y que es seguramente la boda del año. Y vamos a hablar con el papá de la novia que nos está escuchando en este momento, el señor Osvaldo Sabatini. Hola, Ova. Hola, Ova. Bienvenido a Socios, queridos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Para que estaciono? ¿Para que estaciono? Dale, estacioná. Estacioná. Bueno. No tiene el problema. ¿Dónde te agarramos, Ova? ¿Dónde te agarramos? ¿Estás ahí con preocupación? Estoy entrando a mi barrio en este momento. ¿Con los preparativos a full o estás como desentendido de todo eso? ¿Vas de invitado? ¿Vas de suegro? ¿De padre? No, no, no. No, no. Estoy con preparativos. O sea, voy de padre pero hasta hace una semana. Después ya me hicieron partícipe activo. ¿Seguís llorando porque dijiste que empezaste a llorar desde el momento que te enteraste del pedido de boda? Mirá, la verdad que sí. No te voy a mentir. No, lo que pasa es que, mirá, en estos días para que tiene hija, vos, Adrián, tenés hijas mujeres, ¿no? Tres. Ya te va a tocar. Tres hijas mujeres. Bueno, ya te va a tocar. Deben ser más chicas, ¿no? Que Oriana, seguramente. Sí, sí, sí. Son un poco más chicas. Ya te va a tocar pero estos días uno va caminando, ¿viste? Entre la felicidad, la nostalgia, la tristeza, ¿viste? Es un camino sinuoso que obviamente termina en felicidad absoluta con el hecho del casamento y con las fiestas de... Y cuando recordás eso, ¿qué es lo primero que recordás de Oriana? ¿Qué es lo que te viene a la memoria de esa nenita que seguramente llevabas al colegio de la mano? ¿Qué es lo primero que te viene? Uy, mirá, mirá, lo primero que se me viene a la cabeza es el día en que nació. El día en que nació, el día que la vi a los ojos la primera vez, es un momento ese que te cambia tu vida para siempre. Ya no somos más ingenieras, ya todas las preocupaciones que tenías sobre hoy ya no existen y pasan a otra personita. Y después, bueno, de ahí todo, todo el crecimiento, o sea, que te pasan muchas cosas por la cabeza. También se te agregan cosas como, por ejemplo, que mis viejos no están y uno quisiera que estén. Y bueno, son cosas que van cambiando en la vida, uno tiene que adaptarse, pero la verdad es que si tengo que resumir esto, estoy feliz, estoy muy feliz. Obvio, la felicidad es sin duda. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que ya no, ya no es, no es mi hijita chiquita que yo cuidaba, ya es una mujer y ahora va a tener ya quien la cuide que es su oposo y uno va a estar ahí, viste, para lo que ella necesite incondicionalmente. Totalmente. Ahora, Oba, te quería preguntar porque obviamente te escucho con nostalgia, pero feliz al mismo tiempo, pero digo, ustedes y vos, en lo personal, también como papás has tenido un cimbronazo anterior a la boda, pues la boda es toda felicidad, que fue cuando te dijo que se iba a ir, que se iba a ir a vivir a otro país, que, digo, la boda es simplemente algo muy hermoso que al contrario pone como uno un moño a toda esta historia de amor, pero en definitiva entiendo que quizá en aquel momento cuando te anunció que se iba a vivir a otro país, que, bueno, que estaba de novia, también debe haber sido un momento muy fuerte para vos. Sí, la verdad que sí porque, bueno, era chica hoy. Era más pequeña además, claro. 22 años tenía. Sí, muy chica. Y para mí, viste, yo soy un papá medio chapado a la antigua, aunque con mis hijas me hemos organizado bastante. No mucho. Porque tus hijas también te enseñan muchas cosas. Te enseñan. Oba. Sí, te enseñan. ¿Y cómo transitaste todo este periodo? Digo, desde aquel momento que habrá sido también con mucha nostalgia, habrás llorado seguramente, hasta hoy con este broche de oro con el casamiento. Digo, ¿cómo transitaste estos años? La ida a Italia más que nada fue por nada. Uno no sabía qué le preparaba porque yo a Paulo la verdad lo conocía de nombre porque yo soy fanático de fútbol, pero no lo conocía como persona. Entonces era una incógnita, a ver qué iba a pasar, qué iba a sentir Oriana lejos nuestro porque mis dos hijas son muy de nosotros, muy de casa, somos una familia muy unida, estamos siempre juntos. Oriana invita amigas a la casa todo el tiempo, invitaba. Entonces, un poco la incógnita de saber cómo le iba a ir a ella en otro país, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo uno fue conociendo a Paulo y la verdad que le fui tomando cariño, es un chico... ¿Cómo va? No, es un chico árbol. sí, pero a ver, ¿estuvo ese llamado a Paulo a decirle hola? Habla Osvaldo Sabatini, no Ova, Osvaldo Sabatini, habla. ¿Qué tal? Soy Osvaldo. Habla Osvaldo, ¿qué tal? ¿Hubo ese llamado como dice, muchacho, te estás llevando a uno de mis amores y me estás partiendo el corazón? ¿Hubo ese llamado telefónico? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que sos papá? No fue un llamado, son el día que me dijeron que se la llevaba. ¿Qué le dijiste? No, le dije, vení un minuto. Qué miedo, porque viste Osvaldo, Osvaldo, los grandotes. Le dije, yo le dije, me pareces una muy buena persona, pero la realidad es que no te conozco. No te conozco. Y te está llevando a una de mis princesas, te está llevando gran parte de mi corazón. Mientras mi hija sea feliz y no sufra, va a estar todo bien. Pero en cuanto me la haga sufrir, me tomo un avión y sale la que se te dé. Ay, Dios mío, cómo debe haber temblado ese hombre. es que, Oba, Oba, eso tiene que ver un poco también con el mundo de los futbolistas, porque sabemos lo que pasa con los jugadores de la selección, el entorno que a veces rodea a los futbolistas. ¿Le tenés miedo a esas cosas? No, ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahora no le tengo miedo, pero bueno, obviamente los conozco todos esos entreterones de antes. Pero bueno, como te dije, yo empecé a conocer a Paulo y la verdad que es un tipo que la cuida, la quiere. ¿Y lo presionaron un poquito para que firme? Porque viste que ellos estaban ahí como en pecado, en concubinato. ¿Hubo ahí una pequeña presión? En pecado. Estuvieron seis años en pecado. Pero ¿sabes qué? Es una lengüenza. Pero ¿sabes qué? Yo te le voy a decir a Paulo, a veces me decía, ¿tu hija se quiere casar? ¿Qué hacemos? Y yo le decía, a mí me pregunten. Yo la tuve a Oriana dos años después de haber conocido a Katy y no me había casado. Sí, Eduardo. Claro, claro. Oriana a nosotros nos entregó los anillos. Pero Oriana no iba a tener hijos sin casarse. Ella tenía firme esa decisión. Lo que pasa es que Oriana siempre soñó con el casamiento de Blanco primero, después los hijos y bueno, un poco está cumpliendo su sueño. Claro. Mirá, nosotros, vos no tenés un monitor a mano, pero mientras hablamos esto estamos pasando imágenes de tu casamiento con Katy. Justamente, ya que hiciste referencia a eso que fue después inclusive de haber tenido a Oriana que yo le llevo los anillos y la verdad, bueno, más allá de las imágenes del archivo que a veces no tienen tanta calidad como si fueran nuevas pero la verdad que estaba divina Katy y era una cosa impresionante lo que fue ese casamiento. ¿Cómo recordás ese momento, Oba? Olémica mi ropa, ¿no? Decirlo. ¿Sabes que todavía no vimos un plano tan cercano? No, estábamos viendo a Katy nomás. Estábamos viendo a Katy probándose el vestido. Estábamos viendo a Katy probándose el vestido. Él era original. Estaba cremita, cremita. No me acordaba. Pero qué porte. Pero en esa época andaba bien eso. Todo te queda bien. Y bueno, y como te decía Roque, ¿qué te viene a la cabeza cuando te acordás de ese casamiento? Ahí aparece. Mira la facha. Es como la presentación de una novela, ¿eh? Totalmente. Parecen los títulos de una novela. Déjate querer, ¿era cuál? No, déjate querer. Ah, y ahí estamos viendo una... La que hicimos Don Cate, sí, déjate querer. Déjate querer. Bueno, ¿y qué te viene? Ahí estamos viendo unas niñitas que suponemos que una debe ser Oriana. La chiquita, claro. Claro, es Oriana con sus dos primitas. Con la... Claro, mi amor que lleva los anillos. Diziana no había llegado. Diziana no se lo ha perdido. Esa imagen, esa imagen porque nosotros habíamos preparado el altar debajo de las escalinatas. Exacto, claro. Y cuando Oriana se asoma arriba de las escalinatas y yo la veo ahí, no, esa fue una... Ah, ese momento. Ese momento. Y ahí está Betty, estamos viendo también, que seguramente debe ser. Muy emocionante, divina también, hermosa. Estos días, la extrañas mucho, estos días también, Katy, en sus redes, uno que le hacía a Katy ha evocado mucho a tu mamá, a mamá Betty, como ustedes le decían también las chicas. Que cumplió, hubiera cumplido años en 18. Ah, nada, nada, nada. Ayer, ayer, claro. O sea que todavía están en pleno duelo, ¿no? con todo eso. Y bueno, mamá falleció hace tres meses. Ah, muy poquita. Y yo, para serles sinceros, a mí me costó muchísimo salir de eso. Estuve, estuve muy triste, estuve muy bajoneado, hasta que, viste, en un momento, mis hijas, viste, me sentaron en una mesa, seriamente, y me dijo, papá, no podés seguir así. Y bueno, este, no me fue fácil, pero, este, la película va saliendo. Entonces, yo mañana, lo que, yo lo que quiero mañana, porque, después de la muerte de mi vieja, vos sabés que me costó mucho, vos sabés, ustedes saben, que me costó mucho, disfrutar de una fiesta. No sé, no sé por qué, pero iba a fiestas, y no, y no disfrutaba del todo. Me sentía mal, porque mi mamá no estaba. Y, bueno, dije que mañana, no, mañana mi viejo hubiera estado re contra feliz, mi viejo también, porque amaban a sus nietas. Pero es fuerte lo que les hizo, es fuerte que, cuentes, te agradecemos que lo hagas con nosotros, que abras el corazón, sabemos del cariño, sabemos del cariño que nos tenemos mutuamente, y del respeto que nos tenemos, y el hecho de que cuentes que tuvieron que sentarte, ¿no? la familia, decirte, papá, tenés que salir, tenés que salir adelante, tenés que, tenés que, no superarlo, porque no lo vas a superar nunca, pero por lo menos, bueno, pero mirá que yo soy, mirá que yo soy, mirá que yo soy una persona muy alegre, yo estoy siempre de buen humor, este, pero me costó, me costó mucho, me costó mucho. Claro, pero es el momento en el que tenés que pensar que tu mamá, lo que querría en este momento, que vos estés disfrutando, que seas feliz, en el plano que esté, cada uno cree lo que cree, ¿no? Pero es eso. En eso, en eso estoy, en eso. Y además es muy reciente, porque uno dice y habla, pero bueno, es muy reciente, y sin duda tu madre va a estar presente en esa fiesta, porque va a aparecer de alguna u otra manera, va a estar ahí, sin ningún lugar a duda, y seguramente cuando podamos volver a verte o hablar, después de la boda, nos vas a contar que eso fue lo que te pasó, seguramente. Gracias, gracias. Te abrazo, Oba, te jode, perdón que te saque de ahí, y te lleve a terrenos más mediáticos, que podés afrontar o no, pero estás en todo tu derecho de contestar o no, pero te jode que haya tanta polémica con la venida o no venida de tu hermana, a la boda, de Gaby. Mirá, no, o sea, no me gusta, pero entiendo cómo es esto, y sabía qué iba a pasar, obviamente. ¿Y no va a venir? Mirá, de verdad no quiero hablar del tema, sí les voy a decir que no va a venir. Va a venir. Ok. Para mí es un tema muy, muy triste, y como les dije hace un rato, quiero estar enfocado en la felicidad, tengo que aceptar el hecho, y nada, y seguir adelante. Claro. Ya, ya se solucionan las cosas y volverán a hacer conmigo. Seguro, pero bueno, ahí estás confirmando que Gaby no viene. Che, ¿podemos hablar un poquito de la pilcha? ¿Qué te vas a poner? ¿Tenés? De claro no vas, ¿no? De cremita. Y si nos puede pasar el dato también de qué jugadores de fútbol van a ir. Ah, sí. No te preocupes que están ocupadas ellas, no van a escuchar. Enés un portal. Y che, ¿y tu pilcha? ¿Sacás un solo traje o sacás dos o tres? ¿Hacés algo? Ah, yo saco un solo traje. No le tienes que sacar protagonismo a la novia. El mío es que me tengo que ir a jugar al culo, chico. Tengo que poner dos tropitos. Si no, te gastan. Escuchame, ¿y cómo está Katy? ¿Katy está muy excitada? ¿Y qué te parece? Ya es excitada, imagínate. Claro. Pará, encima están todas las familias de Venezuela, las armadas. Qué linda. Ay, lo que van a bailar en esa fiesta. El caribe, tenés el caribe en casa. Porque Katy tiene la tentación si se va a parar arriba del bafler, ¿no? No, Sí, no creo, no creo, pues la vamos a controlar. Igual, mirá, ustedes creen que Katy es intensa, ¿no? Sí, sí. Ahora, multipliquen la intensidad de Katy por las hermanas. No, yo quiero estar ahí. Qué linda fiesta. después de un par de copitas, ¿quién va a estar controlando a nadie? ¿Y qué pasa si esta boda también es la antesala de el Ova Abuelo? Uh, me encantaría. Ah, se viene. No, me encantaría. Va a venir. Aparte, no quiero meter presión, pero me encantaría. Mirá, queremos compartir con vos, no tenés monitor, pero lo vas a escuchar por el audio del teléfono. Un segundo, te sacamos más, porque es hermoso lo que dijo en ese podcast que hicieron, ese íntimo que hicieron Oriana y Paulo. Hablando Paulo. Es que no lo escuché todavía. escuchalo, escuchalo, porque lo que él dice de la paternidad es hermoso. A ver. ¿Qué persona te imaginas vos siendo? Sin el fútbol. Es que, o sea, tengo que un poco... Imaginar. Sí. Imagina, volá. Flashear también. Sí. Esto es a dónde vamos cuando soñamos, o sea, es justamente ese lugar donde se puede. Tengo mucha curiosidad de saber cómo voy a ser como padre. Lo vas a ver. Prontito. No estoy embarazada de volver. Pero sí, siento que... Nunca tuve esa figura después de lo de mi viejo. y todos los recuerdos que tengo de mi viejo son hasta los 15. Entonces siento que hasta los 15 voy a ir bien. Pero después no sé. Bueno, Ova, ahí no sé si escuchaste bien, porque le dice, lo vas a saber prontito, le dice tu nena. No, estoy embarazada. Estoy embarazada. Escuché la última parte. Lo vas a ver prontito. Y bueno, y ahí también Paula habla un poquito de su historia familiar, y bueno, y que a los 15 no se quedó sin esa figura. Así que es muy emocionante verlos a los dos. ¿A quién se parece más, Oriana? ¿A vos o a Katy? A mí. ¿A vos, no? Sí. 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 ¿Y en qué? Sí. En el carácter. Es tranquila. Tranquila, no grita, no le gusta discutir. En esas cosas, porque después tiene otras cualidades que también tiene Katy, así que... Pero yo creo que se parece, sí, más a mí. Ok. ¿Pediste algún tema para mañana musical? Que pásenme este, que lo quiero bailar. Ah, no, no. Sí, pedí muchísimos. Ah, tira uno, uno, uno. Porque vos sabés que tengo, vos sabés que estoy con un problema, estoy con un problema en la estadera. Sí, sí, lo sabemos. Lo hemos hablado. Me tuve que inyectar para... para poder estar. Sin filtro. Pero al vals no vas a bailar. Sí, lo voy a bailar. Claro, lo voy a bailar. Mañana me bailo todo. Mañana me bailo todo. Y qué Dios quiere. Nada te pierdo. Arregla la cadera. ¿Para cuándo la operás? En septiembre. En septiembre. Bueno, pero estás infiltrado, así que... ¿Quién te quita los bailados después? No, no te imaginas. El problema es que yo no tomo, ¿viste? Entonces... Mi diversión sale de mi intelecto, ¿viste? Va a haber algún borracho en la fiesta de si vos Cati tomas? Cati es de... El vinito de Cati. No, te parece. Te parece. Yo no venezolano. Buenas noches para los cantores. Un vinito de Cati. Termina Cati borracha. De venezolano, alcohol. Al venezolano le gusta mucho el vino. Ay, Cati, Cati. Está divertido. Cati va a tener una mama, Cati. Pará, pará. Y a los cordobeses también. ¡Oh, claro! Ay, que chulo. Mucho Fernando. Los Vivalas, los Vivalas, los Vivalas. Banda musical que nos puede dar una cosita, contaros, adelante. Una banda. Escuchame, Ova, ¿y hay buena relación con la familia de Paulo, digamos ya? Tenía muchos encuentros. Es una familia divina y como te decía, Paulo es un tipo espectacular. Ya lo quiero como un hijo. Y ahí decía que él tenía, tenía una incógnita de cómo sería, como padre. Y yo creo que iba a ser un gran padre. Qué bueno. Qué bueno. Y vos un gran abuelo, seguro. Te meto ahí un segundito en el tema del fútbol. Cuando Paulo quedó afuera de la convocatoria, hablaron con él, lo acompañaron. ¿Cómo fue ese momento? Hubo que haber sido complicado. Por más que después, obviamente, dijo que lo adore, que le dolió el corazón. Pero bueno, ¿cómo fue ese momento? No, más que nada acompañarlo porque obviamente estaba triste. Él ni quería ir porque es parte del grupo y tenía la ilusión. Pero bueno, hay que aceptar las cosas, los cambios, acompañarlo. y nada más. Bueno, horas de mucha emoción, de muchos recuerdos, como decís vos, de nostalgia, de tristeza. Está la boda de la nena, está lo que se viene en la familia, está también la pérdida de tu vieja. Bueno, todo eso se mezcla y mañana lo van a disfrutar en familia de la mejor manera, homenajeando inclusive a los que no están, que es siendo felices. Así que lo mejor para mañana, gracias por elegir asocios, por contarnos todo esto y compartir este rato y abrir tu corazón. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, chicos. Un beso. Feliz día del amigo mañana. Feliz día del amigo, un beso para Katy. Y bueno, por supuesto para los novios y para toda la familia. Un beso grande. Vale. Adiós. Gracias, chicos. Adiós. Ova Sabatini con nosotros, charlando y adelantándonos en exclusiva detalles y también intimidades, momentos, sensaciones, sentimientos que se mezclan a la hora de algo fundamental en la familia en medio de otras situaciones, como puede ser la pérdida de un ser querido, como la mamá de Gaby y de Ova. Y bueno, el alejamiento con Gaby Sabatini que ha confirmado no va a estar en la boda y eso es un título, además, periodístico de esta nota, entre otros, que dio Osvaldo Ova, cuando uno se termina de preguntar qué pasó ahí, ¿no? Más allá de todas las especulaciones habidas y por haber, las cuestiones de la herencia, la casa de Miami, la pareja de Gabriela, el hecho de la profundidad de una crisis familiar que hace que no venga a la boda de su sobrina, directamente. Y aparte dos hermanos que siempre fueron muy unidos, no es que son esos clásicos hermanos que tal vez, no, por más que Gaby hace muchos años vive en el exterior, siempre fueron hermanos muy muy unidos, él la acompañó durante toda su carrera porque era el hermano, ya lo escuchás, obviamente es un cuida, es el hermano que cuidaba a su hermana, la acompañaba, y bueno, la verdad que sabíamos que el tema también a él le duele y por eso, la verdad que tuvo la gentileza de darnos ese título y después obviamente no profundizamos porque es un tema que conocemos que es muy doloroso para Juan en este momento. Los motivos tuvieron que ver con lo económico, concretamente, nunca estuvo muy claro. Por eso, como ninguno de los protagonistas habla. Lo que pasa es que la que habla es Katy, cuando Katy dice hace 30 años nunca hablé con Gaby, digamos, uno cree que es algo mucho más profundo, extenso, que tiene que ver con una onda que no se pegó nunca. Y que llama mucho la atención teniendo en cuenta sobre todo la relación que generó Katy con la mamá, con Betty, era prácticamente una hija más, claro, la acompañaba. Se hablaba de, bueno, de los cuidados de Betty en su último tiempo, como quizás en ese momento no hubiera estado tan presente Gaby, como ellos hubieran querido y después estas diferencias económicas y diferencias con la pareja. Son todas cosas que se están hablando pero ellos en concreto... Y que se han acumulado a lo largo de los años, no es una cosa. Son muchos años, con una relación que se terminó antes de ayer. Lo que pasa es que hubo detonantes que empeoraron. La herencia, el hecho de que tal vez Gaby no haya estado tanto acompañando a su madre en sus tiempos más difíciles de salud, y si Gaby, en la decisión de Gabriela de vivir en otro lugar, de no estar tan... Que hace muchos años vive Gabriela en otro lugar. Uno de, una de nuestros ídolas más grandes del deporte argentino, seguramente entre los mejores más importantes del deporte y más querido. Y elegida ella un perfil bajo una vez que se retiró y una vida donde ella no trabaja de famosa. No, no, mantuvo una presenta. Y aparte estuvo en Wimbledon estos días y yo me acuerdo ir a una de las funciones de King Kibuchi estaba Gabriela Sabatini y haber separado todo el teatro a Berrila porque es una muy querida, muy querida. Al final, aparte algo dice Osva que me parece que vale la pena remarcar. Yo proyecto reparar el vínculo con mi hermana. Él quiere volver a hablar con su hermana. Me parece que esto es un teléfono Bueno, pero que no sea el momento este de la boda, momento... Y a veces oportuno de unión cuando... Bueno, lo que pasa es que también iba a empañar de otra manera porque si viene Gabi las cosas no están tan claras el título al día de otro día va a ser la presencia la incómoda presencia de Gabi Sabatini en el casamiento Lo que pasa es que al no saberse concretamente por ellos más allá de lo de Katy el otro día que Diosano tan lang que dijo hace 30 años que no... Uno lo corre un poco lo que dijo Katy Fulópez que no hablo con mi cuñada por teléfono ¿Cuántos hablamos con nuestros cuñados por teléfono? ¿Y cuántas cuñadas se odian? ¿Y cuántas cuñadas se odian? Pero tal vez ni si... No, pero caen en el viejo enfrentamiento de cuñadas que es un tópico universal Como la suegra Pero tampoco uno habla con sus cuñados No, pero las cuñadas se detestan en general en líneas generales caen en la... Es una lógica y otra cosa que quería decir haciendo confrontados no hace muchos años cinco años más o menos a esta parte Yo recuerdo una nota donde Oriana contaba que se iba de viaje con su tía Sí Han tenido una relación fantástica De viaje Hicieron una nota con Gaby Hicieron una nota con... Perdón con Katy o con Oriana pero contábamos que se iba de viaje ¿Lo querés ver un poquito? Un minuto Ahora con el tiempo he venido acá ¿Qué pasó? Porque no estar en la boda de su sobrina no sé si digo favorita pero con la que viajaba y todo eso a mí me tiene entregadísimo Me gustaría preguntarte por mi admiradísima Gabriela Sabatini por tu tía ¿Cómo está? ¿Qué haces? Mi tía vive en Suiza de hecho ahora me voy de viaje con ella es un viaje que creo que quisimos hacer desde que tengo ocho años y ahora fue no sé un momento donde se unieron los astros y mi hermana y yo estábamos libres y dije tía chao nos vamos a Europa armar el viaje que quieras lindo y me voy con vos Eso es 2017 los inicios de confrontados o sea siete años esta parte Sí, hace mucho tiempo bueno evidentemente tenían un buen vehículo y más allá de todo esto no sabemos bien qué pasó pero bueno ojalá que se arreglen y que mañana tengan un gran gran toda la cobertura cae toda la cobertura como nadie te la va a hacer que nada empañe la fiesta primero ahí estaba leyendo algo que me quería tratar de recordar de datos era así que lo dijo Janina Latorre lo cuento porque es fuente de ella que la forma en que Gaby Sabatini informó que no iba a la boda es con un no asisto a la respuesta de la web que era Claudia Villafañe no recordaba si era así lo contó Janina no asisto punto nada más ningún tipo de aplicación usted confirma o no confirma RSVP no asisto punto viste que es la típica lo hace manda ¿con qué le vas a aplicar a Claudia Villafañe? ¿qué crees que le vas a aplicar a Claudia Villafañe? te digo ellos saben por qué no va pero si hubo una charla pero no capaz que la hubo capaz que la hubo una charla con Nova o con Oriana seguramente porque yo creo que con Oriana no tiene ningún problema Gaby lo tiene con otra persona y no con Ori bueno antes del final de programa vamos a tener además el exclusivo a la palabra de Gino Bordani que va a contar cómo es el vestido que le hizo a Katy para mañana porque le hizo el vestido a la madre la madre se lo compró en Europa que odia a la cuñada y vuelvo sobre esto es una guerra de cuñadas esta es una guerra de cuñadas ¿le pone la firma? sí no me cabe ninguna duda estas guerras de cuñadas son terribles son de toda la vida yo quiero preguntar cuánta gente llama a los cuñados cuántas veces hablas con tu cuñado para mí no es por el cuñado ¿lo qué puede? ¿la cuñada o la sobrina? yo no lo hago lo ven en Navidad y gracias es una guerra de cuñados digamos no es un diálogo fluido no te puede más si estás peleada con Katy Full Love no te puede más tu sobrina no pero para mí es otra cosa para mí es algo mucho más profundo y aparte el cuñado que habla con la cuñada ya lo termina todo ya lo termina todo ya lo termina conozco a un caso termina así no sé por eso los cuñados no tienen que hablar no tienen que hablar mucho no no los cuñados son de palo se raspa, se raspa se prende el cuñadito igual también como dice estoy en tema con los hippies teníamos unos cuñados terribles los cuñados son raspa, raspa yo te digo que llegó un nuevo alquiler de regalo a Flow un gato con suerte un gato mimado da por sentada la suerte que le ha tocado tras ser rescatado y amado por Rose una estudiante apasionada y de buen corazón cuando pierde su novena vida el destino interviene para que emprenda un viaje transformador hasta el domingo 21 de julio inclusive solo en Flow ay querida bueno seguimos con los puteríos lindos Sabrina Rojas dice ustedes me digan ustedes no pero Flor Viña me acusó en su momento que eso le valió una llamada telefónica que se pusieran al día y se pasaran todas las facturas porque yo supuestamente o por mi culpa había roto ella con Luciano Castro mi ex dice Sabrina ahora Flor Viña dice me separé porque me metí los cuernos y ahora ella se cobró su reba escuchaste el descargo que hizo Flor Viña no tengo idea te lo juro por Dios que no tengo idea finalmente confirmó la infidelidad dijo que bueno que Luciano le había sido infiel dando a entender que había sido con Griselda pero quizás con otra también y bueno eso fue básicamente el título más importante bueno a mi por lo único me relaja lo lamento por ella porque cuando te son infiel te lastiman pero me relaja que por lo menos se aclare que no fue por mi culpa que ella había hecho una nota justamente en socia del espectáculo diciendo que se había separado culpa mía no dijo perdón dijo que había que quizás había influenciado también en la separación prácticamente me había hecho cargo de la separación entonces este ese es el único lugar en el que digo bueno me de repente era una cosa y ahora es otra digo a mi me alegra que el tiempo demuestre que yo no miento no molesto no digo nada todo lo que yo hablo con Luciano tiene que ver solamente dinámica familiar el otro día Luciano subió una foto con Griselda y vos aprovechás tu programa yo tengo un programa en el que todos los días hablamos de todo si van a sacar solo cada vez que Luciano es noticia y se trata en el programa parezco una psiquiátrica que solo hablo de Luciano pero trabajo en un programa diario donde hablamos de un millón de cosas vos dijiste capaz él tiene mucho amor para dar y a veces se lo da a todas ya está ya lo que dije lo dije ya está no hay mucho más que decir para pero hubo algún llamadito cuando tiraste es polémico lo que estás diciendo nadie se atreve a llamarme no te preocupes no no estoy ventilando nada estaba hace poco enamorado de alguien no importa te das cuenta que no quiero hablar digo pero es súper inocente lo que yo hago cuando dicen hay tóxica que no suelta soy re inocente los chistes que hago si yo quisiera ponerme en rol de villana me pongo digo puedo tener contenido y si no tuviese lo puedo inventar y si no lo pudiese inventar no sé digo de verdad es hasta simpático los chistes que hago así que nada en su momento también se habla de quizás una infidelidad que había pasado en tu pareja yo le voy a recordar no, no lo sé que no lo sé que no la vida ¿qué ha pasado? mira yo te voy a decir algo con Luciano estuve 12 años en esos 12 años hemos vivido de todos momentos de mierda momentos hermosos momentos que prefiero olvidar momentos que me los guardan el recuerdo hemos pasado por familia hemos sido amigos novios hemos pasado por todo fueron 12 años muy revolucionados porque el gordo es así ¿viste? es un chabón que tiene mucho amor para dar además pasás por todos los estados con Lu yo hoy trascendí todo eso y lo único que tengo es cariño y gracias a Dios nada de lo que hace él excepto que tenga que ver con mis hijos me estresa es hermoso esa parte yo lo conozco de memoria pero cada uno va a vivir su experiencia tal vez ahora es distinto no sé ¿a qué te referís? lo conozco de memoria Lu lo conozco de memoria yo lo conozco de memoria o sea lo conozco es como no sé tenemos una relación de tantos años y la seguimos teniendo más allá de que desde otra manera que nos conocemos mucho pero no, no entiendo no dejo de entender que cada una vive su propia experiencia yo ya viví mi experiencia con el gordo y me bastó para no tener ganas de repetirla nunca más en mi vida porque lo quiero y lo adoro pero él es todo lo que yo no quiero en mi vida como un compañero hoy pero a lo mejor le recuadra a otra y está buenísimo porque si no fuese así la vida nadie se vincularía con nadie nunca más siempre hay alguien para alguien ¿me darías algún consejo a Griselda? no ninguno bueno como lo conocés de memoria le interesa escuchar uno mío cero que cada uno viva su experiencia como la viví yo querido cierro y nadie me dio consejos hacé este cargo me encanta me encanta estuve dos años con él pero yo venía re bien quiero cualquier cosa para mi vida menos alguien como él bueno y claro está bueno que se dé cuenta que lo pueda asumir y que lo vea a la distancia cuando vas a la distancia qué suerte que no tengo que estar pasando por esto yo pero es un amor-odio rarísimo no no y le darías un consejito a Gris igual yo siento que estás resentente no hay que dar consejos venía re bien venía para mi venía bien venía bien en la nota venía bien pero yo dije ¿para qué carajo sale a hablar la ex? todas las ex no solo bueno solo la fuimos a buscar vamos a buscar pero yo te voy a ir a buscar y yo te digo ya está me mando un beso lo quiero mucho no voy a hablar más de él y se termina y van a buscarte tres veces más y no te buscan más no pero espera ella quería separarle que no se había separado por ocupar exactamente porque la habían acusado de eso en aquel momento claro bueno pero la Florvinia metió los cuernos y bueno entonces bueno la Florvinia ahí está la viña del señor porque el gordo nunca habló ¿no? tanto que hablamos del gordo habla habla ahora ahora habla eso no es hablar Adri mirame bueno espera 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 lo pone lo pone yo ¿cómo está? yo te dije otro día no me hagas caminar que no me gusta caminar solo una pregunta Florablo no me hagas caminar Flor habló sobre una infidelidad fue así que vos arrancaste conmigo no me hagas hacerte caminar que no me gusta me va a ser una falta de respeto y me estás preguntando algo que no te voy a responder porque no me importa no soy parte gracias sí es parte sí es parte habló de todo no tengo nada que decir a ver dice no soy parte sí sos parte supuestamente acá hay una chica que está diciendo que vos le fuiste infiel y hay otra mujer que dice bueno está bien si le fue infiel no se separó porque yo metí bueno pero hace lo que dice Mariana elige no hablar él deja que hablen las mujeres va a haber una parte de la prensa que va a decir bueno vos con la muñeca articulada como te apretaste para mi video como te apretaste para esto cuando viene porque con Jordiña tuvo un perfil muy alto Luciano cosa que a todos nos sorprendió porque no era así con Sabrina ni con ninguna de sus parejas a lo largo del tiempo entonces no sorprendió bueno vuelve a ser ya está se le pasó vuelve a ser el Luciano que todos conocimos el que no quiere hablar el que no le gusta dar notas el gordo de siempre y la realidad es que se ve expuesto a dar notas porque en realidad están hablando las ex las ex despechadas la viña una que dice que en la vida cualquier cosa menos algo como él es peor que digan que le metieron los cuernos pero no hay que saber entrarle a Castro pero ya está no hay que saber entrarle a Castro a Luciano Castro me parece que hay quien ¿qué pasa? siempre Castro es el malo de la película Sabrina es la desquiciada que dice lo peor que me pasó Flor Viña es un infiel y si Castro tiene para contar muchas verdades no sabe cómo las va a decir nunca nunca las va a decir no, no, no Luciano no habla no va a hablar no va a decir cuando dice no soy parte habla de que no es parte del circo mediático de dar notas no habla cuando no intimidades que no lo va a hacer no es su estilo la otra vez se sentó y habló de la separación y también se sentó y habló de cómo había comenzado su relación con Giselda claro cuando quiere habla ¿cómo es hacerse? contente contente me gustaría que vaya lo de G-Mamón no creo pero a ver también las personas 12 años dice Sabrina estuvimos 12 años juntos como lo conozco lo conozco de memoria bárbaro genial obvio es lógico siempre hay una parte de las personas que no conocemos aunque pasen 100 años pero dicho esto lo que pienso es lo siguiente vos lo elegís en una época de tu vida las personas cambiamos todas ella cambió Luciano cambió todos vamos cambiando por eso en un periodo de tu vida te podés elegir y después eso que alguna vez elegiste cuando pasa y bueno pero es porque vos cambiaste y el otro cambió y hoy elige cosas diferentes eso no te transforma ni en malo ni en bueno él puede elegir no hablar y también está en su derecho nosotros lo hemos ido a buscar hace mucho que lo íbamos a buscar entendemos que está haciendo ahí en el astral el beso así que también es una buena oportunidad para hablar un poco de eso recuerdo esa nota que estaba parado salió con el elenco y no no hablaba después se revirtió después se sume a culpa sí porque sabe bueno pues él dijo yo lo que estoy haciendo es tirar en contra al elenco un espectáculo porque es un espectáculo que reidero que es muy buen espectáculo es excelente esa obra y la verdad que bueno que él tampoco se haya prestado para las notas no ha contribuido sobre todo siendo productor hablando de teatro me gustaría que es excelente lo quiero decir porque para que el vía que también no porque igual ya una cosa no quita la otra tenemos una cruz en la cara en la vida no usted no sabe que está todo trae la macetita que me acordé de algo y ya vamos al sitio para que tenemos que ver a Steve Roy el video de los socios no no pero antes de pasar ¿qué querés? ¿querés sembrar? ¿será verdad? ¿será verdad? ¿cómo no me avisas estas cosas? porque me acabo de acordar recién hablando excelentes obras de teatro que toma voy a poner acá la semillita que hace mucho que nos está pago estamos sembrando la duda esto es el momento que los socios ¿será verdad que a Luciano Castro lo habrían convocado para hacer una nueva versión de la obra Inmaduros? protagonizaron Suar y Diego Peretti con mucho éxito que bajó lleno del cartón bajó lleno que tenían para un año más para hacerlo en Mar del Plata con Gabriel Goiti me gustaba una reversión como hicieron con dos locas de remate que le hicieron Solita y Ginás que después le hicieron Nazarena y Gladys ahora sería como lo de Peretti Suar con con Goiti ¿qué te contaron? ¿quién le habría dicho que no la haga? ¿quién? que no ¿te animás? no, 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 no ¿quién? ¿vos no? sí, yo también vos lo sembraste de ese completar no, completarlo vos es información de los dos no, es información de los dos dale, decilo bueno, dicen que la que le aconsejó que no haga esa obra que protagonizaron Suar con Peretti a su novio fue Griseta Cecilia ay, ¿por qué? ¿por qué? ¿no quiere? eso no sabemos pero el hijo te parece hacer la obra justo qué malo que sos Adri ¡acordé! qué malo que sos Adri es información te atrás ¿qué personaje le ofrecieron? no, claramente el de Suar el de Suar el tema es la comparación Goiti, el de Peretti Luciano Castro el de Suar el tema es la comparación si después no les va bien van a estar comparando ¿viste? a Suar le fue también y a ellos no le fue no, porque sabes qué pasa es un datazo que no lo tenía nadie ahora teníamos nosotros pero vos lo tuviste porque me acordé recién que hablé del beso una gran obra qué buena obra el beso y de qué me acordé de otra gran obra como Inmaduros que era una obra para siempre excelente excelente y bueno tal vez está latente el proyecto y se hace hay que esperar me gusta esa dupla tal vez no, a mí me gusta esa dupla me encanta no, no, no la dupla está complicada para los noteros vamos a decir la verdad sí, para que den notas sobre todo si le dicen a Goiti como se llama que le quedan humorista bueno muy bien Steffi Reutman ayer emocionó se emocionó y emocionó a todos en el acto por los 30 años de la voladura de la AMIA les quedó divino ahí la maceta vení acá hemos visto lo que se habla de ustedes las redes también cómo flotó todo cuando hicieron el reality ahí hablando de los montaner cómo lo transita no, bien bien la verdad mirá que yo leo comentarios no es que digo ay no leo nada no, no, leo pero no no sé hoy en día no me afecta de hecho muchas veces hasta te hacen reír les debe pasar a todos como que decís qué carajo este comentario que tiene de dónde sale esta gente pero siempre va a haber siempre va a haber comentarios feos y siempre va a haber comentarios lindos entonces lo importante es quedarse con con lo real que no son las redes sociales viste que uno de los comentarios que empezaron a imponer todos era que entre vos y Camilo había como un cierto coquetillo sabes que me escribió me escribieron sobre eso yo no tenía idea de lo que me hablaban y le dije a ver y me fui a fijar de lo que me estaba hablando y dije es que no lo puedo creer viste voy a decir pero no le di no solo no nos enteramos sino que no lo hablamos ni no es algo que ni existió yo creo que si es algo que existe en el mundo de redes sociales y entiendo el juego y el morbo pero cuando fui a ver de lo que me estaban hablando yo me reí porque de hecho de hecho al revés yo digo que pensará la gente que se cree esos cuentos y nosotros tipo nos amamos y tenemos una relación espectacular entonces no entiendo no entiendo pero pero bueno después cuando veo cuando unen todo que se yo digo bueno puede ser que que interpreten lo que se les ocurra pero no cero cero de hecho me da mucha risa claro apuramos la apuramos la intro pero en realidad el motivo de la nota más allá de lo que pasó ayer con el acto de la AMIA donde ella fue oradora hablábamos con Steffi Reutman ayer en la noche de su cumpleaños que festejó está cumpliendo años el hecho de los rumores con Camilo su señado el marido de Baluna que dicen que le arrastra el ala pero ella dice que ni lo hablaron no ni se habían dado cuenta así que le llamó mucha atención pero es la primera vez que enfrenta los rumores claro no se le había preguntado por esto y que no le escapa la situación que ella lee todas las redes sociales bueno estamos en el sillón querido salud este momento nosotros necesitamos para nosotros porque hacemos nuestras catarsis recordamos nuestras historias y bueno es un lindo momento además para anticipar que mañana este sillón va a estar en Córdoba mañana hacemos el living de los socios en lo que se llama Dos hombres buenos que se podría llamar el sillón de los socios también la obra en el Valparaíso al 6000 ahí en el salón de abril los esperamos entradas en venta métanse y pidan el link para comprar las entradas gente al Córdoba capital mañana los esperamos bueno Adri vacaciones vacaciones estábamos pensando vacaciones de invierno vacaciones de invierno pero pensábamos un poco de las vacaciones de nuestra vida este plano ya le dije que me perjudica no me hagan más que me perjudica no perjudicas Rolón viniste vos acá sos una eminencia sacas dejame la nuca odio que me sople la nuca detesto este bueno hablamos de vacaciones y Mar del Plata es un lugar por ejemplo vos siempre de vacaciones de invierno Mar del Plata en general no 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 en general Mar del Plata en invierno vamos a decir las cosas cuando nosotros éramos chicos por lo menos yo vacaciones era muy de tanto en tanto yo de chico no iba muy de tanto en tanto Mar del Plata era alguna que otra vez y con gran esfuerzo mostrarnos un poquito Mar del Plata en invierno como es Mar del Plata costaba mucho ir de vacaciones cuando nosotros éramos chicos por lo menos cuando yo era chico que la rambla era de madera todavía costaba mucho con los hippies de vacaciones no íbamos porque vivíamos viajando de por sí claro nomades porque como íbamos de ruta en ruta vos sabés como era el operativo con los hippies como era hacían dedo dos hippies y cuando el auto paraba en la ruta veníamos 60 los más presentables eran los que hacían el dedo entonces después subíamos entonces no tenía vacaciones pero Mar del Plata en invierno yo que la bebí porque viví un año Mar del Plata te digo que es frío es frío es frío pero cuando vos a mí se me apagaba el calefón con el viento entonces ¿sabés qué pasaba? chifletes en plena me tenía que bañar con ollas ¿quién no se ha bañado? ¿quién no se ha bañado con ollas? ¿quién no se ha bañado con ollas? y yo tenía que salir baño María salía desnudo era como un chancho blanco salía desnudo hasta la cocina a prender el calefón de vuelta y larga esa casa yo me la acuerdo era enorme era enorme y vos has pasado bueno pero ¿qué recordás de esas vacaciones? no a mí me gustaba mucho el Mar del Plata pero insisto era muy muy trabajoso ir de vacaciones yo vi el mar la primera vez en Mar de Ajó ¿cuándo fue la primera vez que viste el Mar de Ajó? el Mar de Ajó tendría 6 años fui a un hotel si era más chiquito hubieras dicho Ajo no fuimos a un hotel con mis tías y mis primos y mi tío y me acuerdo que llegamos como a la noche muy tarde y mi prima Amabel me llevó corriendo por el pasillo del hotel abrió una ventana y estaba el mar ahí ay que lindo no no me olvidé de eso ¿lloraste? no no pero la primera vez que veía veía el mar en Mar de Ajó que estaba como de moda Mar de Ajó bueno Mar de Ajó que aparte es un poco tiene o sea pero también mezcla un poco con río todavía está en esa parte donde está viste la biósfera ¿cómo se llama? no Mar de Ajó Mar de Ajó es mar sí es mar pero está en la venta San Clemente San Clemente tiene un poco de mezcla Mar de Ajó no no Mar de Ajó no Mar de Ajó no pero bueno pero Mar de Ajó Mar de Ajó era muy lindo y vamos siempre cuando siempre insistimos con esto costaba mucho ir de vacaciones y era mucho esfuerzo ir de vacaciones ¿vos Rodríguez? no esperá porque quiero recordar nuestras épocas en Mar de Ajó después hemos pasado veranos en Mar de Ajó ah sí hemos pasado el verano ya sabemos el verano de Canosa este verano ah esto fue ahora esto fue ahora este verano mirá que eran tus nenas mirá y esto fue hace muchos años porque mirá lo que es Solcito y Mía pero bueno digamos estas que están acá estas que están de grandes acá sí las dos que es la de amarillo y la de negro son las que están ahí mirá congelá capotos si podés congelá congelá ahí escucha la de Mirá Solcito tenía cuánto y ahí tendría cuatro cuatro y Mía tendría seis ahí estamos ¿y no había llegado de mitad? fuera bebé sí pero no 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 ya estaba en mitad ahí eso es en la calle Las Heras en la heladería esa que está en la esquina ¿es en Mar de Plata eso? ¿es en Mar de Plata? cuando yo vivía en Mar de Plata claro bueno ve que estamos los dos saturados ese día cuando nosotros nos estamos yendo no te jodí como en la naranja Adri me quiero volver ya ese día te dicen me quería volver sí ve que estamos re saturados del verano y estábamos ahí bueno y bueno eso es uno de nuestros veranos que es posterior a posterior a haber trabajado con la canosa bueno en las antípodas de aquellos viajes de pobreza sí que bien dignos han sido y luego ya con mejor la carrera has podido llevar a tus hijas a Disney no bueno porque como todo padre de hijas viste que el viaje o la fiesta y por suerte mis hijas siempre que hicieron viaje el viaje y bueno y con mucho esfuerzo ¿cuántas veces fueron a Disney con las chicas? bueno fuimos tres veces tres está lindo tres parece que han venido más bueno porque son las tres que eligieron los mismos destinos y ahí mostrar esas fotos que uno sale con esas caras esas fotos son las que sacan internas te saca el parque claro cuando estás en los juegos en las montañas rusas que estás siempre con cara de mirá mirá de terror ¿qué manera de ver fotos tuyas con la boca abierta? me preocupa que haya tantas fotos tuyas con la boca abierta otra mirá porque sabés que pasa ahí ahí porque sabés que te van a poner blanco de memes después te ponen porongas te van a poner no mirá mirá las caras oh gritando solcito y agarrado mirá sol siempre que tiene miedo mi hija de 18 que hasta cuando el otro día nos fuimos a vacunar te pide que le agarres la mano y se agarra mirá ahí también se agarra ese que juego es Adri no me acuerdo mirá como se agarra de la mano de Emma mucho juego de agua mucho juego de agua perdieron una mochila una vez ¿qué pasó? una vez perdimos la mochila en uno de esos juegos que acabamos de pasar y como esas cosas pasan afuera voló la mochila con pasaporte con la llave del auto con plata entonces yo tuve que seguir todo el día en el parque como si nada hubiera pasado porque la perdimos en el segundo juego entramos que llevaban todo lo que acabo de decir recién y que voló cuando la montaña rosa voló voló claro porque viste que te dicen que te las ajustes pero no es que cuando uno va a esos juegos yo fui a Disney dejás en un locker no bueno en esta te dice déjelo ahí yo no lo dejé no presté atención y a las 7 y media de la tarde fuimos al lugar de objetos perdidos y estaba la mochila con todos los elementos que había ese juego en ese juego en ese juego Suracis Park en ese juego voló en un momento vos sabés que eso de los objetos perdidos en el mundo hay una anécdota muy linda de China que podría haberla evocado acá ya que hablábamos de la mochila pero bueno que ella cuenta un paraguas claro que ella se compró en Europa y que lo vivía perdiendo y después iba a la oficina de objetos perdidos del lugar que fuera allí en Europa y siempre estaba el paraguas y lo recuperaba se ve que en el mundo acá no lo recuperaba acá no lo recuperaba acá hemos recuperado pero acá ponemos una oficina de objetos y vos Rodríguez está vacía ¿cuál es tu Disney para ir de vacaciones? Río de Janeiro en Río de Janeiro he pasado temporadas divinas lo conocí en pareja con Nico ¿ah no conocías Río antes de Nico? no antes de Nico con Nico aún pero después fui me se ve me envicié me envicié cuando ya soltero de vuelta en una época que se podía viajar en este país con tarjeta de crédito en cuota y todo era un poco más ordenado ¿sabes qué pasa? bueno los chongos en Río son una locura porque allá en Río está la playa el puesto 8 en Ipanema que es el puesto gay ¿el 8 es? sí ¿esos son amigos tuyos? sí, el puesto 9 no me acuerdo si 8 acá dicen 9 alguien que sabe más en el control Ipanema 9 dice Fernando Rolón nuestro director la playa 8 la playa 9 la playa 7 no, no no, la playa 7 qué ordinaria escuchá yo iba ya y he pasado temporada enderezando no, iba divino me quedaba varios días su fin de semana y bueno en una ocasión lo que soy en senos estoy en senos ahí pero mirá no, he pasado he ido mirá, he ido con mi hermana Fernanda he ido en pareja con dos parejas distintas con Nico, con Juan he ido solo he ido con Meche he ido con mi tía Mirta he ido cantidad de veces mirá lo que Adri, he hecho desnudos he hecho toples cuidadísimos todos cuidados con la Les hice todo todo bueno, escuchá lo siguiente en una ocasión con un amigo con mi amigo Cebo otro que bien baila nos han robado porque nos despertamos el vuelo de aerolínea salió retrasado era a las 10 de la noche salió a las 5 de la mañana del otro día porque no había volante ¿cómo se llama? es tripulación bueno, llegamos allá sin dormir prácticamente habíamos dormido en el aeropuerto entonces nos vamos a la playa dejamos todo habíamos alquilado por Airbnb y nos vamos a la playa con lo justo con algunas cositas teléfono una mochilita y como no teníamos todavía gran cosa porque habíamos llegado recién habíamos agarrado unas toallas de mano del departamento para posarnos en la arena nos quedamos dormidos y nos robaron todo todo todo, todo, todo todos los teléfonos, celulares y claro como había refrescado era octubre la tardecita ya nos agarró la noche nos tuvimos que poner como unas toleritas con las toallas como unas capitas y yo te llamé Adri no, en realidad me mandó un mail para decirme que lo habían robado todo así que hubo que dar de baja las tarjetas de crédito baja el chip del teléfono conseguir y conseguir la llave del departamento porque te habían robado la llave del departamento pero no logramos que nadie porque era un momento en el cual Argentina esto está hablando un año que Argentina le había ganado a Brasil en un partido no sé si era mundial no, 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 esto es dos mil no, 14, 14, 15, 16 por ahí no, no no, 14, 14, 14 14, 14 14, 14 14 mundial bueno y estaban furiosos los brasileros con nosotros entonces nosotros pedíamos una moneda para poder hablar por teléfono o algo y nos sacaban a puteadas ¿serio? pero vos hablas bien portugués ¿qué tiene que ver con eso? ¿cómo pedías? bueno, pero bueno, se dan cuenta que sos gringo ¿en serio? no, sí pero decime dame una moneda para llamar por teléfono ¿qué más? telefone para hablar por teléfono para mí sos brasileño no soy Juju da Silva anda cagada soy Juju pero ¿sabes qué pasa? no me creían no, no nos querían dar nada ah, bueno entonces bueno entonces finalmente en el departamento donde nos tenían que dar la llave una persona se apiadó y nos prestó un celular para que te mandáramos un mail para que vos a su vez te pudieras comunicar con el dueño del departamento para que nos abra todo eso yo en flores sentado era un sábado ¿me acuerdo? porque no sé entré a la computadora porque miércoles porque todavía no había teléfono o por lo menos yo no tenía un teléfono que recibía mail inteligente lo vi en la computadora otra ocasión donde llamé a Adri fue cuando fui a buscar a D'Artés a Brasil a Sao Paulo mostrame eso por favor tenés el tape mirá yo estaba pre-confrontados a ver tenés el tape un minuto a ver San Pablo sábado a la mañana buscamos a Juan D'Artés en el barrio exclusivo de Yardims aquí en la calle Peixoto Gomide se refugia desde antes de fin de año el actor argentino acusado de violación cuando la causa dio un vuelco enorme mediáticamente esta semana a propósito de los dichos del abogado de D'Artés Fernando Burlando que asegura que el galán tuvo sexo consentido con Tema Fardín cuando ella tenía 16 años como si eso se tratara yo estaba caminando yo estaba caminando ahí vivía D'Artés yo lo he ido a buscar y él me mandó un patovica que me caiga trompadas y yo me escondí en una galería no sé por qué no me escondí en un baño y te llamé te llamó también te llamé porque estaba amenazado esto es todo cierto yo he ido a buscar a D'Artés a Brasil a Sao Paulo y el tipo me mandó D'Artés un matón para que me saque de ahí para que yo había logrado encontrar la dirección él no estaba en Río en esa época y te llamé Adri te llamó y me dijo bueno Adri hola Adri me persigue un matón me dice Rodrigo por teléfono ¿y saben para qué me llamó? ¿para qué te llamé Adri? Adri me pedís un taxi que venga a buscar a la galería que si me de vos algo yo estaba en Flores y él estaba en Río porque era un sábado también ganas de rompermelo un sábado bueno Adri pero me salvaste porque Adri me mandó me consiguió un taxi desde allá desde Flores a Río a Sao Pablo a Sao Pablo y me llegó a la galería a la galería llegó y me salvó me salvó Adri salud por eso nuestros viajes tenemos mucho para contar mañana en Córdoba contamos más contamos todo y en luna volvemos pero ese momento que abriste la boca ¿por qué siempre con la boca abierta? sí no no no